Vámonos fierro, métale el turbo Soldado, métale el fierro, el turbino ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me espantaste! ¡Vámonos ya! ¿A qué dónde iban? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos para allá! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, escapamos con vida! ¡Hola! ¿Cómo que se está en paratelos? ¡Wey! ¡Wey! Tenemos un pájaro caído, un pájaro caído Voy a grabarlo ¡Apá! 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 ¡Gracias!